Congresista Fujimorista recibe el cariño del pueblo peruano César Revilla, el distinguido congresista. También es presidente de la Comisión de Economía y, para variar, es mencionado en los famosos chats del filósofo. ¡Congresista Revilla! ¡No me echaron! 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 ¡Carácidos! ¡Carácidos! ¡No me echaron! ¡No me echaron! ¡Comechado! ¡Comechado! ¡Congresistas! ¡C Friends!